Información relacionada a economía por instrucciones del presidente de la república, Nayib Bukele, los ministros de Hacienda y Economía presentaron una petición en la Asamblea Legislativa. Una petición para extender las 11 medidas antiinflación que están vigentes desde marzo y que han tenido como objetivo beneficiar el bolsillo de los salvadoreños. Veamos. La inflación mundial no cede. Al contrario, más países y sus ciudadanos sufren el impacto de la crisis, de los altos precios de los combustibles y de los alimentos. Sin embargo, debido a las medidas económicas implementadas por el gobierno, los salvadoreños aún desconocen lo que significaría pagar más de 6 dólares por cada galón de gasolina, por ejemplo. El día de hoy, por un galón de gasolina regular en Costa Rica, un ciudadano costarricense está pagando 6 dólares con 39 centavos, mientras en El Salvador, gracias a estas medidas, los salvadoreños estamos pagando 4 dólares con 15 centavos por este mismo galón de gasolina regular. Así que con estas medidas, como vemos, el impacto es a nivel micro, a nivel macro. De IGA solicitud del presidente de la república, Nayib Bukele, se extenderá hasta el 20 de octubre próximo la vigencia de las 11 actuales medidas antiinflación. Vamos a continuar como él nos lo ha instruido, tratando de contener todos los efectos inflacionarios en nuestro país. No podemos dudar que ha habido una afectación en la economía salvadoreña. No obstante, el gobierno del presidente Bukele va a hacer todos los sacrificios que sean necesarios. En este momento, a través de las medidas, estamos teniendo un sacrificio fiscal de 50 millones mensuales, solo con el tema de los combustibles. Entre las medidas se encuentra la fijación de precios en los combustibles, exención de los impuestos Cotrans, FEFE y la eliminación del arancel a la importación de los productos de la canasta básica, como maíz, arroz, harinas, azúcar, fertilizantes y otros alimentos. En este momento, a través de las medidas, estamos teniendo un sacrificio fiscal de 50 millones mensuales, solo con el tema de los combustibles. Es decir, a estas alturas ya hemos llegado alrededor de 260, 270 millones de dólares que se han invertido de la caja fiscal para contener los efectos de las crisis inflacionarias. Un elemento importante y trascendental que mencionaron los funcionarios es que estas medidas y su prórroga no van a afectar en ninguna manera a todos los programas sociales que realiza el presidente de la República, Nayib Bukele, y su gestión de gobierno. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. Y también el Pleno Legislativo, a iniciativa del Gabinete Económico del presidente Nayib Bukele, prorrogó la aplicación de precios a los combustibles ante la inflación mundial. Es correcto, Carla. La medida comprende la suspensión del impuesto a este derivado del petróleo del 1 de septiembre al 20 de octubre. La aplicación de precios a los combustibles ante la inflación económica mundial se mantendrá vigente para los próximos 50 días. Es decir, que los salvadoreños tienen garantizado que no pagarán ni un centavo más para llenar el tanque de sus vehículos. El Salvador se mantiene como el país con los precios de combustibles más bajos de Centroamérica con un precio de 4 dólares con 31 centavos por galón. En contraste con, por ejemplo, una nación vecina de Costa Rica con un precio actual hasta el día de ahora de 6 dólares con 58 centavos por galón. La Asamblea Legislativa aprobó la prórroga a la estabilización del costo de este derivado del petróleo encarecido a raíz del conflicto entre Rusia, Ucrania y los demás países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Ningún país de la región ha tomado las medidas tan certeras para cuidar el bolsillo de la población como lo ha hecho nuestro presidente Nayib Bukele. Los legisladores sostienen que esta medida, presentada a iniciativa del presidente de la República, Nayib Bukele, ha generado un sustancial y significativo ahorro en la economía de los hogares salvadoreños y que además incentiva a la inversión. Una medida del presidente muy inteligente porque beneficia directamente a la población salvadoreña pero también al mismo tiempo incentiva la inversión porque el país que tiene la energía, los combustibles más baratos, obviamente es más atractivo para invertir. La congelación de precios de los combustibles forma parte de un plan integral para disminuir el impacto de la inflación mundial y a la vez ratifica el compromiso del gobierno del presidente Nayib Bukele de proteger la economía de las familias salvadoreñas. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador Y se preguntará usted, ¿cómo se ha logrado que El Salvador tenga bajos niveles de inflación? La respuesta es la activación de 11 medidas económicas que evitan el incremento injustificado de precios y el acaparamiento de productos. Desde marzo, el gobierno ha cubierto el incremento de los precios del combustible para hacerlo dispuso en un inicio suspender el cobro de dos contribuciones especiales el Fondo de Estabilización para el Fomento Económico FEFE y la Contribución al Transporte con TRANS. También se aprobó un decreto transitorio para fijar los precios de los combustibles. Otras dos medidas sentidas directamente por la población son la ampliación del subsidio al gas propano y el estricto cumplimiento de las tarifas autorizadas de pasaje en el transporte. Además, se suspendió el pago de aranceles de importación a más de 20 productos de la canasta básica. El presidente Nayib Bukele ordenó la vigilancia a los establecimientos comercializadores y proveedores para garantizar que se cumplan las medidas económicas. Además, se realizan verificaciones por parte de la Defensoría del Consumidor y los Ministerios de Hacienda, Economía y Agricultura para corroborar que los proveedores trasladen la exención de impuestos al precio de venta. También se han desplegado inspectores del Ministerio de Economía para verificar el precio y calidad de los productos derivados de hidrocarburos en gasolineras y embarcaciones que traen los combustibles al país. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Y la labor de inspección para evitar abusos y el reporte de incrementos injustificados en el precio de productos y servicios básicos sigue firme para proteger la economía de las familias salvadoreñas. De hecho, la Defensoría del Consumidor mantiene desplegados inspectores para vigilar mercados, supermercados, agroservicios, gasolineras, entre otros establecimientos a escala nacional. La constante visita de los delegados de la Defensoría del Consumidor en los negocios del país ha permitido cuidar los intereses económicos de la población desde que el gobierno lanzó las medidas de alivio económico, según el presidente de dicha institución. De momento, llevamos un poco más de 114 mil verificaciones de precio a nivel nacional, de las cuales 76 mil corresponden al tema vinculados a los alimentos. Creo que la labor ha sido clave de parte de nuestro gobierno. No es casualidad tener la tasa de inflación más baja de la región y el valor de los productos de la canasta básica más bajos. Esto responde a la implementación de las medidas desde marzo pasado. De hecho, ya en el mercado se comienza a sentir una sensible baja, por ejemplo, en el tema de los frijoles, que frenó el incremento al alza que se presentó hace unas semanas atrás. Ya a partir de este mes de agosto se comienzan a ver importantes disminuciones. La Defensoría del Consumidor tiene entre sus expedientes 270 casos de empresas que han alterado los precios de los productos de manera injustificada. Con este esfuerzo se buscan frenar los abusos en el mercado. Este esfuerzo va a continuar, esperando que el Tribunal Sancionador, pues ya desde los primeros 35 casos que ha sido admitido, pueda ya brindar una resolución final, esperando que sean sancionatorias, las cuales pueden llegar a multas de hasta 500 salarios mínimos. El gobierno del presidente Bukele reitera que cualquier contravención a lo dispuesto por las medidas de alivio económico, hay que reportarla al teléfono 910 o a través del WhatsApp 7844-1482. Walter Morán, Noticiero, El Salvador. El secretario de Comercio e Inversiones, Miguel Catán, confirmó el buen ritmo de crecimiento que presenta la economía de El Salvador, sobre todo en el constante aumento de las exportaciones de los productos hechos en el país. Dentro de todos los números y análisis financieros, nos destacan varios elementos importantes que demuestran que El Salvador continúa por un buen rumbo. Así lo confirma el secretario de Comercio e Inversiones, quien hizo énfasis en el incremento de las exportaciones. Hasta la fecha, se registran más de 4.500 millones de dólares en ese rubro, lo que apuntala el crecimiento económico. La sumatoria del decrecimiento del 2020 más el crecimiento 2021-2022 vamos a estar por encima de los demás países. Y eso es importante, porque el crecimiento neto, al final de cuentas, va a ser mayor. Pero lo más importante es ver que el índice de variación de la actividad económica está creciendo. El funcionario hace referencia también a que a la base de los buenos resultados en el rubro nacional se encuentran todas las medidas antiinflación que nacieron en el despacho del presidente Nayib Bukele. Ese impacto, directamente en beneficio de El Salvador, porque en otras naciones se registran desabastecimientos de productos, como combustibles o alimentos. Yo creo que aquí hay que tomar en cuenta dos cosas. No solamente es si el producto está a un precio bajo, sino que si existe el producto. Hay desabastecimiento en Estados Unidos en toda la cadena de suministros, desde medicinas hasta productos de alimentos. Sin embargo, en El Salvador no ha habido desabastecimiento de ningún producto, de todo lo que siempre hemos consumido, siempre ha estado y sigue estando. Acordémonos que no todos los precios fueron fijados, solamente el del combustible. Sin embargo, los otros precios tampoco permitimos que hubieran acaparamientos y tampoco se permitió que pudieran subir los precios desmedidamente, solo porque ellos lo decidían. Reiteró que la recaudación fiscal ha crecido significativamente. A esta fecha, más de un 18%, indicador clave de que se mantiene fuerte la actividad económica del país. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. Gracias, Héctor Peñate. Y saben, el Banco Central de Reserva informó que las exportaciones en El Salvador incrementaron en un 17% en el mes de julio de 2022, ya que se registraron ingresos de 4.494.1 millones de dólares, un monto superior en 644.5 millones de dólares, al que se registró en el mismo periodo de dicho mes, pero en 2021. El total de exportaciones entre enero y junio de 2022 sumaron 3.256 millones de dólares, un 16.8% de aumento, lo que contribuye al crecimiento económico y del empleo en El Salvador, agregando que en nuestro país se exportó 826 productos a 113 naciones, donde la región centroamericana se constituye el principal socio comercial, al representar el 45% del total exportado.